Envidia presenta su último microchip destinado a acompañar la revolución de la inteligencia artificial, bautizado Blackwell, mientras busca consolidarse como el principal fabricante de estos componentes esenciales para el sector. El presidente de la empresa, Jensen Huang, hizo una presentación del producto en una conferencia de desarrolladores en California. Las unidades de procesamiento gráfico, GPU, son chips con una capacidad de cálculo muy superior a la de los microprocesadores clásicos, compuestos como la CPU. El gigante tecnológico americano anunció el lanzamiento de su procesador más poderoso en este momento, junto con un programa en una plataforma llamada Blackwell, en homenaje a David Blackwell, el primer académico afroamericano en ingresar a la Academia Nacional de Ciencias. La empresa apuesta a que las GPU Blackwell se volverán superchips cuatro veces más rápidas que la generación anterior, que se usaron para entrenar a los modelos de inteligencia artificial existentes. Envidia ha reportado ganancias en la bolsa de 267% en un año. Vale más que a Amazon. Y el 23 de febrero sobrepasó los 2 billones de dólares de capitalización bursátil, una cuota que solo Microsoft, Apple y la petrolera saudita, Aramco han superado.